¡No! ¿Qué tal amigos de Tiempo Suplementario? Estamos en una edición de Copa Sudamericana Sporting Cristal contra M.D. ¡Es mío con toda esta gente que está acá! ¡Gente celeste! ¡Vamos, vamos! ¡2-0, 2-0! ¡Vamos! ¡Andamos nada más! ¡Solo 10 veces! ¡4! ¡4! ¡3-1, 3-1! ¡4-1, 4-1! ¡2, 4-2, 4-2! ¡3-0, 3-0! ¡3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0! ¡De acuerdo! ¡2-0! ¡Quién te bendigo que 2-0! ¡Así que Fuerza Cristal toda la vida! ¡Vamos! ¡Solo 10 veces! 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 ¡Solo 10! ¡Solo 10! ¡Ole-oole! ¡Vamos Cristal! ¡Claro! ¡Claro no! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Muy bien Grimaldo! ¡Vamos! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, bien Bien, pretero Bien Ay, no te puede hacer eso No te puede hacer eso, brother No te puede hacer eso No te puede hacer eso, páralos, claro ¡Claro! Bien, Grimaldo ¡No! Vamos, vamos, vamos Vamos, Yoshi, ahí te quiero ver, Yoshi Ahí te quiero ver, Yoshi Vamos Bien, 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 bien ¡Claro! Oye, como que nada Como que nada Así es, papá 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 Bien, lo digo la Revísalo, revísalo Revísalo Ya, ya, ya Vamos Una dura caída de Jesús Pretel Casi cerca al área de Melec Ya se paró Pretel, pero más que nada fue un susto Una alarma del jugador de Cristal Vamos, 0-0 el partido todavía Estamos más o menos 34 minutos de primer tiempo Y hoy se puede ser rápido Cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí Cuidado, 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 cuidado Márquenlo pues ¡Claro! ¡Vamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Bien! ¡No se ve el peligro! ¡Márquenlo pues, márquenlo! ¡No! ¡No, no, no, no! Cuidado, 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 cuidado! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Nada! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Vamos, Dios! ¡Ey! ¡Se calmaría! ¡No, no, 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 no! ¡Bien, Ignacio! ¡Bien, Ignacio! ¡Revienta, revienta! ¡No, sácala, sácala! ¡Ai! De un error, de un error nuestro, contragolpe de ellos, no puede ser posible. Acabó el primer tiempo, señoras y señores, empate cero a cero aquí en el Estadio Nacional, Sporting Grisal tuvo mayor posesión del balón, sin embargo no ha rematado a portería, eso sí, ojo, no ha rematado a portería a Grisal en todo ese primer tiempo, el Melec tuvo una ocasión de gol luego de un error de Sporting Grisal en el mediocampo, sin embargo fue muy desviado el balón. ¿Cambios urgentes para el segundo tiempo? ¿Cambios, Henry? Sí, Brenner, Brenner, Letún, Letún. Tomarquito, ¿cómo lo dice? Robert, Castillo, Hover, están de más, de más. Están imprecisos tanto Castillo como Hover. La verdad es que no sé cómo lo han venido a ver a Castillo. La historia de Guimán, por su sexualidad, por su sexualidad. Se van a ir a su casa mañana, y a sábado, por su sexualidad. Paltea, paltea. Hermano, Castillo y Hover de más, de más, de más. ¿Qué cambios? Tabara, Corozo y Nani Mariasa para Pasquini. ¿Pasquini? Nani Marias, Nani Marias, a verlo. Todos coincidimos que necesitamos cambios para el segundo tiempo. Tengo Corozo. Si puede, Corozo le traiga más dinámica al equipo. Así que, faltan los últimos 45 minutos. Fuerza Cristal, ¡vamos! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Patea, Brenner! ¡Patea! ¡Cuidado de espacio! ¡Ey! ¡Sácame la tarjeta! ¡Sácame la tarjeta! ¡Sácame la tarjeta! ¡Claro, claro, claro, claro! ¡Vamos! ¡Vamos, Yoshi! ¡Vamos, Yoshi! ¡Vamos, Yoshi! ¡Vale, Yoshi! ¡Vamos, Lora! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡No! ¡No se van a descubrir una suena de agua! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡¿Quién tienes?! ¡Otra vez, pobre! ¡Otra vez! ¡Ey! ¡No, no, 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 no! ¡Ey! ¡Bien, Nacio! ¡Bien, Nacio! ¡Corozo, corozo! ¡Claro! ¡Claro! ¡A la sencilla, Corozo! ¡A la sencilla, nada más! ¡Cayoshi! ¡Nilson, vamos! ¡Buen centro, Nilson! ¡Oye, Pasquini, calienta, Pasquini, por favor! ¡Claro! ¡Claro! ¡No! ¡No, Yossi! ¡Fora de un! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, llevado! ¡Vamos, llevado! ¡Claro! Nada. Bien. Muy bien, muy bien. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Bien, Solís! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Ay, ya! ¡Ya, yo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, tienen que revisar los actuados! Ese arquero se demora la vida en sacar la pelota ¡Ya! ¡Ay! ¡Oye, párate! ¡Claro, claro! ¡Claro! 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 Se alista a Nicolás Paschini para debutar con Sporting Cristal ¡No, no, no! ¡Bien, Ignacio! ¡Bien, Ignacio! ¡Viva! ¡Viva! ¡Llegaste, llegaste! ¡Tranquilo, Corozo! ¡Tranquilo, Corozo! ¡Tranquilo, Corozo! ¡Tranquilo! ¡Ey! ¡Oye! ¡Claro! 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 Ya ha llevado, ya ha llevado Un buen centro ¿Quién llega? Corozo Maschini Oye 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 No, 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 no Ya prueba No Ya Vamos, yo De acuerdo Yoshi, vamos No Bien, Ignacio Vamos, 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 vamos Garot Otro que se cae Oye 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 Ya Claro Ya Ya, ya, ya No, no, no No, 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 no No ¿Quién llega? ¡Un buen centro! ¡Pues Corozo! ¡Vive! ¡Un country! ¡Puedes entrar! ¡Viva! ¡Me acabó! Así es el fútbol. Dura derrota de Scorby Grisal en la Copa Sudamericana. Nada está dicho, señoras y señores. Nada está dicho. Recordemos que Grisal, ya en Copas Internacionales este año, ha ganado en condición de visita contra Destroyes fue el último. Así que la próxima semana vamos a enfrentarnos en Guayaquil contra ML. ¡Fuerza Cristal! Nada está dicho aún. Falta en 90 minutos, así que... ¡Fuerza Cristal toda la vida! ¡Vamos! Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte, que eso nos ayuda a que esta familia siga creciendo y activar la campanita de notificaciones porque estaremos trayendo más contenido para el canal. ¡Un abrazo de gol para todos!